Con una gran actuación, la institución educativa Loperena Grupal del Departamento del Cesar se coronó campeón en la categoría prejuvenil masculino de baloncesto durante los juegos intercolegiados que se realizan en Valle de Upar. El cuadro cesarense dominó a la institución educativa Junín de San Andrés con un marcador 58-31 asegurando la presea dorada. Desde el comienzo del partido, los dirigidos por Viunis Moscote demostraron tranquilidad y estrategia tanto en defensa como en ataque. La poca diferencia en el marcador 8-7 en el primer cuarto reflejó la alta competitividad del encuentro y así continuó en el segundo cuarto 14-14 donde ambos equipos mantuvieron el empate. No fue hasta el tercer y cuarto cuando se vio la clara superioridad de Loperena ante el equipo San Andresano. Fabián Valderrama fue la figura del momento, siendo nombrado MVP del partido gracias a sus 18 sextas. Su desempeño sobresaliente fue clave para el triunfo consolidando su papel como líder en la ofensiva del equipo. Con la medalla de oro en su poder, la institución educativa Loperera Garupal se convirtió en el campeón y también en el primer equipo en levantar el oro para el Cesar. En segundo lugar quedó la institución educativa Junín de San Andrés obteniendo la medalla de plata, mientras que el colegio Jean Piaget se quedó con la presea de bronce al ocupar el tercer lugar. Ricardo Rojas Osorio, especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida. Brindamos asesoría de imagen completa y además préstalos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir. Aparta tu cita al 318-401-0676 o visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07. Ricardo Rojas Osorio, te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir.